Déjate llevar, pon las sensaciones De esas preguntas que te haces sin responder Dentro de ti te la respuesta para saber No eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas líes bien Que tu futuro se formaba a ser decisión Y queremos alegrarte con esas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y que yo canto porque a mí me gusta cantar También tu baila porque a ti me gusta bailar Tú Y que yo canto porque a ti me gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta como bailas Tú 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 Y ahí estás tú Y a mí me gusta como te mueves Tú 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 Tú